¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo hemos finalizado el primer capítulo del juego, que es el del capítulo 1, el comienzo de una tragedia, o algo por el estilo, o tragedia de un funeral, o algo por el estilo. Y terminamos con una batalla contra el jefe, que es contra nadie más y nadie menos que un drago mecanizado, o como, también conocido como Mecha Draco, Mecha Drago, que diga. Y se descubrió que Klaus cayó, ha caído ante ese Mecha Draco, pues eso es lo que cabe al ver el final de este capítulo. Y ese capítulo es el comienzo de una tragedia durante el juego. Y, sin más que decir, y como ven, ese es el fin del capítulo 1. Ahora, vamos por el siguiente. Clint Clint La verdad, no sé qué decir. Lo de Hinawa fue una terrible tragedia. No puedo decir que sepa cómo te sientes. El funeral de Hinawa ha concluido. Lucas ha estado llorando frente a su tumba desde entonces. Su diminuto corazón parece estar a punto de partirse en dos. Si hay algo más de lo que pueda hacer por ti, no dudes en hacérmelo saber. Duster Gracias. Se preguntarán por qué esta parte de... Se repite en la parte de que... Clint acaba de salir de la cárcel. Ahí comienza el capítulo 2. La aventura del ladrón. Efectivamente. Vamos a repetir esta historia, pero esta vez en el papel de... Duster. Esta vez con... Ah, con Duster como protagonista. Duster No te hablo como padre, como padre, sino como maestro. Escucha. Ha llegado el momento. No. Esto no es nada que quisiésemos que ocurrese. Más bien... Esperaba que ese día no llegase nunca. En cualquier caso, llevamos mucho tiempo preparándonos para este día. Finalmente podrás poner en práctica todo lo que has aprendido. Aún no sabemos a qué nos enfrentamos, pero tenemos un deber que cumplir. ¿Estás listo? Por supuesto. Claro que sí. Duster Voy a encomendarte una misión. Te infiltrarás en el castillo Ochoge. Allí encontrarás algo importante que debes traerme. En cuanto a ese algo importante, no. No tengo que decirte lo que es. Si un ladrón no puede apreciar el valor de lo que roba, es que no vale para esto. Dicho esto, necesitas más información. ¿Necesitas más información? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Lo reconocerás solo con verlo? ¿Es? ¿Es? ¿De lo siente? ¿Sí? ¿Sí? Eso es todo. Hablando de información. He dejado algunas cosas para ti en el sótano. Hablando de información completa. Quiero decir, los siete útiles del ladrón. Espera. ¿Eran siete? Bah, da igual. Llévatelos contigo. Estos serán útiles a la hora de combatir con los enemigos. Imagino que los siete útiles incluyen esos clavos de pared que utilizamos en el capítulo de protagonizado por Flint. Y conseguimos un hipno péndulo. Un palo cosquillero. Una máscara de susto. Y una bomba de humo. Y un ciervo zumbante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vaya. Pues sí. Lo que dijo el viejo... Pues, es cierto. Esto es bastante curioso. Se suponía que eran siete útiles del ladrón. Pero son seis. Yo pensaba que los clavos de pared era uno de ellos. Parece que... El viejo hueso se equivocó de número. Son los seis útiles del ladrón. Estos útiles ya lo vieron en las batallas que tuvimos contra los enemigos. Cuando... Cuando... Doster estaba en el equipo y Flint lo lideraba. Este... El ciervo zumbante... Es un escarabajo que hace un ruido estridente. Así que un enemigo se cubre de las orejas. El hipnopéndulo... Bueno, es el típico péndulo de todo... De hipnosis de todos los días. O sea, Lalo frente a un enemigo para hacerle caer en un profundo sueño. Hipnosis, básicamente. La bomba de humo le da un gas lacrimógeno al explotar. Haciendo llorar a un enemigo. Este... Debufa la fuerza del enemigo. Así es que asusta a un enemigo reduciendo su fuerza. Y el palo cosquillero hace cosquillas a un enemigo reduciendo su defensa. Si mal no me equivoco... Los topos... Cuando hacen cosquillas le bajan la defensa al oponente. ¿Me equivoco? Vamos a ver... ¿Qué tenemos ahí? No tenemos nada. Ups, me equivoqué. Y no, no hay nada. No tenemos nada encima. Y ahora sí. Ya estamos preparados. En el castillo se oculta una reliquia con el poder de cambiar el destino del mundo. Hace años, cuando el rey de Ochoge aún vivía... Sí, creo que fue entonces... El caso es que escondí dicha reliquia donde nadie pudiera encontrarla. Pensé que era demasiado poder incluso para su majestad. O eso creo recordar. Al parecer, nuestro misterioso enemigo va detrás de ella. En circunstancias normales, este será un trabajo para mí. Pero... Duster... No me cae de dudar que ya te he enseñado todo lo que sé. El éxito de esta misión depende de ti. ¿Entendido? Okitoki. Cuando salgas, mira detrás de la casa. He escondido otro útil de ladrón allí. ¿Por qué lo puse separado del resto? Eso quisiera saber yo. Suelo rellenar esa caja cuando me da... Por ahí. Deberías tenerlo en cuenta. Vaya, vaya. Y ahora sí. Y listo. Bomba trueno. Veamos de qué se trata ese útil de ladrón. Ups, me quedo que botón. Vamos a mirar. ¿Qué? 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 Ah, ya. La bomba trueno es nada más... Es como... Interesante. Este es el único... La única herramienta que no está entre las habilidades útiles del ladrón. Está entre los objetos. No sé si se consumen al utilizarlos o no. O se puede usarlos cuantas veces quiera. Quisiera que fuera de múltiples usos, pero tampoco tengo que hacerme ilusiones. Ah, un regalito por aquí. Voy a ir por ese regalo. Y sí. Ya estamos. Y abrimos el regalo. Que es su peculiar. Interesante. Nada interesante. Mi instinto me dice, ladrale. Dime, ¿a qué te dedicas? No me digas que eres un... Efectivamente, soy un ladrón. Esto es lo más interesante. Bueno, dejemos de tanto paseo y salgamos de aquí. Si necesitas algo de Mapsom. El entusiasma está amante de los mapas, cero mapa, ¿no? Pero, si es Druster. Otra vez de Escapada Nocturna. ¿Qué quiere decir al castillo Ochoge? Osoge. Bien. He marcado su ubicación en el mapa. La verdad no sé por qué dije Ochoge. No, no voy a preguntar qué asiento tienes que atender a estas horas de la noche. Pero sabes que el puente le avisa al castillo de estar echado, ¿no? Eso significa que no podrás entrar. Sin embargo, hay rumores acerca de un pasaje subterráneo que da al castillo. Apuesto que ni... Polite. El sepultero sabe algo al respecto. El mismo sepultero es el que estaba preparando una tumba para Flynn. Eso, parece sospechoso. Ese sepultero es el que prepara una tumba para Flynn mientras que está vivo. Voy a mirar. Lástima. Yo quería... Abastecerme en ciertos objetos del bazar. ¿Qué curioso? ¿Has oído hablar de los siete misterios de este pueblo? Mi favorito es el misterio número tres. El gigantón de la entusijada. Sí, tal como te lo cuento. Eres el hijo del viejo West. Todos hablan de cómo te pasté aquel risco en el bosque amanecer. Me gustaría cerrar el local de una vez, pero Bob no se va. Bueno. Aquí tengo una rana de guardado. No voy a guardar de momento. No he tenido una batalla, así que no es necesario guardarlo. Que se hayan quedado sin casa también nos afecta. Vivíamos allí y les gorroneábamos de todo. ¿Sabes? Aunque esto tampoco está mal. Además, está Tessy. Vaya, vaya. Parece que a alguien le gusta Tessy. No puedo quedarme aquí. Inspirando. Lástima a todos. Tengo que empezar a pensar cómo voy a reconstruir mi casa. Nacería haber podido ver tu técnica de escalada, Doster. Eso. Y haber resultado de alguna utilidad. Nuestro jefe. Hace como si todo fuese ahí bien, pero no sé yo. De primera somos cuatro y solo hay una cama. Interesante. Oh, buenas, Doster. No sabemos verte por aquí. Solo venía a explorar. Y ahora al norte. Oh, mil perdones. No miraba por dónde iba. Lo siento, pero tenemos mucha presa. Mucha presa. Si nos disculpa. Vamos, monito. Tenemos que irnos. Tengo el sentimiento que a ese par de personajes los veremos más tarde. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Doster. Si prometes no decírselo a nadie, te contaré un secreto lamar de chulo. Mira esta bolsa. ¿Qué crees que hay dentro? Dinero. Dinero. Eso es lo que contiene. ¿Sabes lo que es el dinero? ¿Cómo? ¿Que no lo sabes? Bueno, lo cierto es que yo tampoco lo sé. Es algo que nunca ha habido en Tazmili. Pero por lo visto, la era del dinero está a punto de comenzar. Parece que hay mal presentimiento sobre eso. Tampoco sé qué significa eso. ¿Eh? Oh, un viajero me lo dio a cambio de algunos cerdos. Sí, se ve que le gustaron mis cerdos. Me suplicó que entre sollozos que se lo cambiase por esto. Al principio me pareció algo raro, pero decidí confiar en ese tipo. Y desde luego, valió la pena. De todos modos, me lo dio a mí. Ya, así que es mío, ¿vale? No quiero que ningún listillo se lo lleve. Así que se lo esconderé en este pozo. Doster. Que esto quede entre nosotros dos. Bueno, el dinero es algo raro en este pueblo. Ya que en el bazar podemos conseguir algunos objetos de manera gratis, por así decirlo. ¿Por qué no? Puedo seguir. Igual no me ha presentado algo bastante importante, que digamos. Los cares. Ah, ese es el dirigible de los ca... No, es un helicóptero de los carepuercos. Y lanzó como una especie de bomb... Están como bombardeando. No sé si son bombas o algo por el estilo, pero bueno. Parece que algo raro. Algo más lo va a pasar aquí. Y entramos de nuevo en el cementerio. Bip, ¿verdad? Bip, bip, hurra. Bip, bip, hurra. Hehehe. Ah, me acuerdo si existen. Oh, oh. No. Ah. Hoy se supone que no se habitan zombies. Oh, Duster, eh, estoy vivo, oh, no, no había muerto, más, más, quiero vivir más, oh, 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 ya, esto es una encerrona, encerrona zombie, ¿Pieres tú, Duster? ¿Cómo has crecido? Con semejante tamaño creo que tendré comida para tres días y tres noches, y aunque harán sobras, nuestra primera batalla como Duster, dije como Duster, no la primera batalla de Duster, porque la primera batalla fue al lado de Flint, pero ya que él no está, por lo visto solamente atacan a un, enfocan en un solo enemigo, así que no creo que tenga caso, así que voy a usar la recién conseguida, la bomba trueno, en esos zombies, combo y acabamos con la primera mujer zombie, ah, iba a preguntar por qué en esa aparecían tres y resulta que hay uno esperando su turno, ya vimos lo que son las técnicas de algunos enemigos, nada, voy a bajarle la defensa a este zombie, haciéndole cosquillos con el palo cosquillero, lo malo es que le reduce a uno, nada, voy a usar ataques normales, y el zombie se convirtió en polvo, quedan dos, ahora que caigo, como que los zombies han aparecido en todas las entregas de Mother, desde el primer Mother del NES, también conocido como Airborne 0, hasta Mother 3, el cual no ha tenido, como una, no ha sido lanzado oficialmente para el occidente, creo yo, y ganamos esa batalla contra estos zombies, y listo, y ahí nos encontramos con el viejo Napoli, oh, si es como se llame, el hijo de Wes, si que te gustaría, si que te gusta melodiar por aquí de noche, si? Una tumba que tumba de espaldas, jajajaja, pues si, ya, se que lo leí, pero, bueno, la vida es con tal, no te quedes tumbado, jajajaja, un consejo, y un chiste a la vez, trip trip, hurra, y si, como vieron, no podemos pasar, esto está más claro que el agua, tiqui tiqui, tiqui tiqui, 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 algún día, de algún lugar, te llega una voz, la mía, mira bien por donde pones los pies, quieres? estoy aquí abajo, soy una hormiga, ni se te ocurra pisarme, llevo tiempo viéndote pelear, pero ya no aguanto más, la lucha es cuestión de ritmo, ya sabes, como bum 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 bum, y además, mientras pelea, hay un ritmo específico que corresponde con el enemigo, si consigues sentir el ritmo, la victoria será tuya, va a ser muy difícil, a ver si eres capaz de hacer un combo de 16 golpes, creo que las llamaré batallas sonoras, muchas gracias, la hormiga nos ha dicho bastante tarde lo que son las mecánicas del ritmo, wow, perro zombie y una lápida, interesante, voy a ponerle clavos de pared para inmovilizarlo, ah, lástima, hay algunos, hay algunos enemigos, de los cuales no se le pueden hacer problemas de estado, vamos a hacer cosquillas con el palo cosquillero, y voy a aumentar, reducirle su ataque, a diferencia de Flint, no postea su propio ataque y defensa, si no, también, sino que, buf, debufea a los demás, uy, mira, oh, oh, ups, creo que me equivoqué, me confié demasiado, si, creo que me confié demasiado, bueno, voy a mirar si pasa alguna cinemática o algo por decirlo, aunque no creo, pero por mirar que no quede, no, no muestra ninguna cinemática, así que, bueno, voy a regresar y a dejarlo por ahí, porque ya llevo bastante tiempo, si les gustó, no olviden darle un like, suscríbase si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima, hasta luego.